Los flotantes tanto en la fila de arriba como en la fila de abajo. Como se puede ver, la omisión de un entrelazado con la trama resulta en un hilo flotante que cubre la longitud de tres hilos de trama. Los restos de un textil de esta misma estructura fue hallado en 1946 por el arqueólogo Junius Bird en el clima seco de la costa norte del Perú en Huaca Prieta, un yacimiento precerámico que data de 2.500 años antes de Cristo. El diseño que representa a dos pájaros que se asemejan mucho a las representaciones ecuatorianas de pelícanos no era muy visible a simple vista, ya que el textil había sido tejido solo en algodón blanco. Una réplica de la original, tejida por Adele Callender con color contrastante, permitió que el diseño se destaque de su fondo blanco. Anne Rowe, una de las expertas más destacadas en el campo de los textiles andinos, señala en este libro que esta estructura sencilla de hilos flotantes de la urdimbre podría haber sido descubierta a base de un error en el tejido en llano. Tal vez una tejedora de antaño pasó por alto un hilo de la urdimbre, omitiendo tejerlo. Al darse cuenta de su error en la forma de un hilo flotante en la cara del tejido, la lista tejedora pudo acaso vislumbrar la posibilidad de crear un nuevo diseño. En la costa de Ecuador, el uso de esta estructura de hilos flotantes de la urdimbre ha sido documentado para la última década del siglo XIX, aunque su uso es, sin duda, mucho más antiguo. Se ve en una alforja elaborada por una tejedora desconocida de la región de Santa Ana, de la provincia de Manaví. Esta alforja está en exhibición en el Museo Etnográfico Canseví, en la ciudad de Manta. Al igual que el tejido precolombino de Huacaprieta, la parte del diseño ejecutado con algodón blanco es casi invisible, a menos que se la mire de cerca. Resulta muy interesante que esta tejedora desconocida haya utilizado hilo de fábrica en blanco y rojo para la urdimbre, y algodón blanco hilado a mano para la trama. Este hecho pone...